Fin de semana recorriendo el norte del país. En auto, en mototaxi, corriendo y hasta en burro. Keiko Fujimori visitó Piura, Suyana, Paita y Sechura, agradeciendo que en cada uno de estos lugares alcanzó más del 50% de los votos en primera vuelta. Antes de las propuestas, Keiko se refirió al trágico terremoto que sufrió Ecuador. Expresar nuestras profundas condolencias. Al hermano país del Ecuador, ya que sabemos que superan los cientos las pérdidas de vidas humanas, esperamos que el gobierno ecuatoriano pueda actuar con la rapidez y celeridad que se necesita frente a un desastre de esta naturaleza. Creo que los programas de vivienda tienen que contemplar que las casas sean fortalecidas y se puedan construir también con métodos antisísmicos. Sin embargo, hay otros desastres naturales que sí se pueden prevenir, como por ejemplo el fenómeno del niño. El plano político Keiko, en la localidad de Suyana, ofreció aumento de sueldo para los policías que se han visto afectados por la eliminación del 24x24. Por eso le digo a la familia policial que en un futuro gobierno de fuerza popular vamos a resolver y compensar su sueldo frente a la eliminación del recupado. Yo creo que ha sido negativo en el sentido que ha desmoralizado a la familia policial. Por eso creemos que tiene que haber una compensación en sus remuneraciones, ya que éstas se han visto afectadas. Hoy nuestro país tiene muchos recursos. Por eso es que consideramos importante aumentar sus remuneraciones, además de las remuneraciones de los maestros y profesores. Remuneración que en el Perú, si lo comparamos con otros países en Latinoamérica, están en último lugar. Desde las redes sociales se asegura que Keiko Fujimori eliminaría exitosos programas sociales de este gobierno. Viene desde hace meses atrás y es absolutamente falso. Ellos están generando estos rumores para generar temor en la población. Por eso en cada oportunidad que yo tengo hago esta aclaración. Fuerza Popular no mirará quiénes son los autores de los programas. El programa Juntos que fue creado por el señor Toledo, el programa Beca 18, Pensión 65 y los programas anteriores de las organizaciones sociales de base, comedores populares, vasos de leche, clubes de madre, pues van a tener que ser fortalecidos. También en redes su hermano Kenji Fujimori señaló con ironía que su tío Pedro Pablo Kuczynski antes hablaba bien de su padre. ¿Qué dirá la candidata presidencial? En el año 2011, es verdad, el señor Pedro Pablo Kuczynski respaldó mi candidatura y le agradezco por ese gesto que tuvo en el año 2011. Ahora es mi competidor, le deseo mucha suerte. Pero creo que todos estos comentarios de ataque del gobierno hacia mi candidatura y de respaldo hacia la de él no le está haciendo mucho bien a él. La caleta de Parachique fue el último punto que recorrió Keiko Fujimori en la región de Piura. El día anterior en Tumbes, ella hizo suya la propuesta que tuvo en la primera vuelta el candidato Alfredo Barnachea de renegociar los contratos del gas. Vamos a hablar con ellos, tanto con el señor Acuña como los directivos de Solidaridad Nacional. He saludado telefónicamente a varios candidatos presidenciales, entre ellos al señor Barnachea. A mí me parece, por ejemplo, que la propuesta que él tuvo sobre la renegociación del gas será una propuesta muy importante que nosotros también vamos a recoger. A mí me ha parecido muy interesante escuchar todas estas iniciativas del señor Barnachea. Vamos a pedir las entrevistas, los comentarios, su ponencia en el debate, porque creemos que es muy interesante poder renegociar estos contratos que permitan que el Estado peruano pueda recibir mayores ingresos.